Y aquí entro yo, a loro con tu voz, porque sigo con esto del hip hop Luchar, crear y estudiar por paz, educar y estar cuando haces falta ¿Recuerdas? Cuando se creaba con corazón, la ilusión se perdió, solo hay vivo y está cero Hacer daño a Jerry es ahora rap, mentir a los demás, tú mismo te engañas Si hablas de más lo pagas y si no vales no entra ni entra, te trata apariencias Hay personas y no armas para gente como tú, no hay respeto Es puerto pa' grabar y no llega ni a disco, en sueños positivos hay momentos críticos Uno lógico, dos ético, arte en ti en el micro, sigo, no somos iguales, no hay oportunidades Hay mil rivales pa' que no llegues donde quieres, ¿lo entiendes ya? Esto va así, esto es así, ¿cuándo aprenderás a creer en ti? Te enseñé lo que sabes, pero noto lo que sé, te enseñé y no pude, yo sigo aquí y busqué Universal pa' todo Dios, pa' que le guste lo real Atencios a mi hip hop no están a la altura, aprendes basura y creces en ella Es bella cultura, pero a veces te lía, yeah Es la mía de anticipa cuando llega, sabiduría tendrías y escucharás y no oleras Esto es Calle Me Crew y no el odio de mierda Tienes la que controlan que no quieren saber na' Una canción no es ser, MC Llega a tu corazón y serás, MC Real, sí, Calle Me Crew, MC Místico, no rico, en rima rico, MC Sabrás pensar y escuchar y va, MC Esperanza que mi mente he borrado para ser que me cuenta lo que recojas y no lo que tú siembres Aprecio lo humano, lo siento en mis manos, esos cálidos momentos entre hermanas y hermanas En fin legales, con sentimientos reales, arte en sí, gira en sí y la cruz sí que vale En todo momento, a tu lado están, luchando por lo que crean, sí, sabiendo de qué van El sentido de la vida, el espíritu materno, llevo siempre conmigo En cada momento, aprendo, respondo de mis actos Es cierto, sin quererlo, evitarlo, sé cuáles son correctos Quizá aún, te creas que esto es sencillo Si para algunos es sencillo, sé, segura sus bolsillos Cantando, que ni siquiera sentirlo El calor de la vida más quisiera escribirlo Y decirle, al resto de la tierra que te cierras en mierda, serás tú el que pierdas Una canción no es ser MC Llega a tu corazón y serás MC Real, sí Gélleme, cru MC Místico, no rico, en rima rico MC Sabrás pensar y escuchar y va MC Paso a paso Yo me hago mi camino, mi destino, mi futuro tan preciado, pero no es que yo más amo Bella es la armonía que se intenta buscar Paz y tranquilidad que es muy difícil de encontrar Veo guerras, tragedias, demasiada muerte y tú que respondes Bella es la vida, juzga a tú mismo Todos buscan poder, fama y dinero También el cero son los primeros en la batalla Metiendo traya, el amor y la unidad es lo que crea siempre la paz Quiero encontrar el ton que me dé la inspiración Que me lleve hasta lo más dentro de cada corazón Pero tiempo al tiempo ya que nada es imposible Y aunque empiece yo mal, peores siempre habrán No es que sea egocentrista, tampoco soy feminista Pero tengo mi afán de poderme superar Tengo muchas metas a las que intento llegar Gente, tengo que me apoyar, los que conmigo siempre están El apoyo que otros me dan, me da de qué pensar Si me uno en mí, te hago más fuerte Pues esto está para toda la gente Me hago mi destino, me hago mi camino Mi título tan pescado, pero en el que yo me amo Una canción no es ser MC Llega a tu corazón y serás MC Real, sí, que llame cruz MC Místico, no rico, en rima rico MC MC ¡Suscríbete!